Un impresionante derrumbe provocó serios daños en la ruta 150 a la altura del kilómetro 130, producto de las intensas lluvias que afectaron la zona durante la tarde-noche del miércoles y la madrugada del jueves. Un equipo de vialidad nacional se trasladó hasta la zona para reparar la calzada dañada. Tras una ardua tarea, desde el organismo informaron que el tramo entre la ciudad de San José de Hachal y el Parque Provincial Ischihualasto quedó reparado y transitable. El derrumbe de grandes cantidades de material rocoso impactó de lleno en la calzada de la ruta, generando roturas en el pavimento que obligaron a los conductores a circular con extrema precaución y a paso de hombre a través del área de banquinas, según informaron las autoridades. Las reparaciones consistieron en la remoción y el reemplazo del pavimento dañado por un nuevo material sustentable. De esta manera, desde las 14 de este jueves, el corredor se encuentra totalmente transitable para todo tipo de vehículos. No obstante, este viernes, geólogos y expertos en conservación de vialidad nacional recorrerán el área del derrumbe para realizar un análisis geográfico ante la probabilidad de un mal tiempo.